Hola, como estas? Si, te estaba esperando Veo que tienes una cinta para lo que es el spa facial relajante Ok, con los productos coreanos de belleza Excelente, si, ya te estaba esperando Muy bien, hay algo en particular que te preocupe de tu piel que quieras tratar con este tipo de productos? Ok, muy bien, déjame hacer un pequeño análisis de tu rostro para ver cuales son los problemas que me estas diciendo Si, puedo notar que tienes un leve enrojecimiento en estas áreas Ok ¿Tienes problemas con el acné? ¿Tu tipo de piel lo conoces? Ok, puede ser muy seco o un poco grasosito ¿Como sientes tu piel cuando despiertas por la mañana? ¿Sientes que necesitas ponerte algo de crema porque se siente acartonado tu rostro? ¿O sientes que debes estarlo limpiando porque esta muy, muy grasosito? Ok Muchas gracias por venir sin maquillaje ni ningún producto Agradezco cuando mis clientes toman eso en consideración Ok Si, de hecho estos productos que tenemos aquí te van a beneficiar mucho con el enrojecimiento Con las ojeras e incluso con problemas de acné te van a ayudar muchísimo Veo que tienes un tipo de piel mixta Tienes el tipo T que es en esta área que es un poquito grasosita Y en el área de las mejillas bastante seco Que es lo que causa este enrojecimiento Pero lo vamos a tratar en esta sesión para ayudarte con este problema Muy bien Vamos a ir preparando lo que es nuestra primera mascarilla Vamos a usar una natural coreana como tu lo pediste De pepino Que es maravillosa para hidratar, limpiar y aclarar la piel Sobre todo estos problemitas que tienes aquí Pero por si sola no puede hacer esto Ocupamos hacer una mezcla con otros de nuestros productos que te van a beneficiar bastante Así que haremos nuestra mezcla Así es, los productos de belleza coreanos son de renombre mundial Maravillosos para el cutis Muy bien Vamos a usar una parte de la crema de pepino Vamos a agregar también una parte de nuestro aceite esencial Que ayuda a aliviar la piel, sobre todo al enroquecimiento que tenemos en esta área Ayuda a aliviar la resequedad Ayuda a aliviar la resequedad Par de gotas Después de esto vamos a utilizar otra crema con un masaje muy relajante Vamos a agregar un poco de agua destilada Esta agua es maravillosa para la combinación de productos Los ayuda a que fluyan bastante bien y se mezclen Notarás que es muy poco producto, pero una vez aplicándolo, pues parece de manera maravillosa Y no se necesita agregar demasiado Puedes ver la consistencia bastante cremosa Necesitamos mezclarla muy bien, ya que el aceite y el agua no se mezclan con facilidad Muy bien Utilizaremos una brocha especial para aplicarla También de origen coreano También de origen coreano, por supuesto, como lo pediste Tiene un aceite bastante suave, maravilloso para los flores faciales Vamos a ver como va nuestra mezcla Ya tenemos Muy bien Se ve mejor Vamos a colocarlas en nuestro frasquito El resto De lo que sobre te lo puedes llevar a casa Muy bien Muy bien Esta es la prueba que te vas a llevar a casa Vamos a aplicarla Vamos a notar que no se necesita aplicar tanto Y solamente vamos a utilizar esto en tu rostro Muy bien Muy bien Carita hacia arriba La consistencia que tiene hace que sea muy fácil ponerla en todo el rostro con muy poco producto Tiene un aroma muy maravilloso, ¿verdad? Muy tenue, sabe Muy tenue, sabe Y se siente refrescante Me encanta esa propiedad de estos productos Vamos a hacer un poco más Vamos a hacer un poco más de énfasis lo que es en esta área en tus mejillas Que es donde tienes más problemas de resequedad Que es donde tienes más problemas de resequedad Este es el mismo movimiento que vas a hacer cuando tu la apliques en casa Puedes hacerla con tus dedos también Pero gastarías demasiado producto Es recomendable una brocha como esta Y las tenemos aquí en venta en nuestra recepción Y las tenemos aquí en esta área en la recepción Vamos a hacer un poco más No estamos usando tanto producto Y ya casi tenemos todo el rostro cubierto Es por ello que es muy importante utilizar la herramienta adecuada Muy bien Vamos a dejarla ahí un par de minutos En lo que preparo la siguiente mascarilla Que vamos a utilizar Un masajeador Maravilloso De la marca Kala Que tiene Unas muestras aquí de Vinil Muy suaves Y es lo que vamos a utilizar Y de esta parte Un cepillo muy suave también Muy bien Para este vamos a utilizar una mezcla De esta crema De la panda Dream White Zipling Patch Es una crema blanqueadora Esto nos va a ayudar A disminuir por completo El reglacimiento de esta área Y como puedes ver Es bastante adorable Es muy tierna verdad Muy bien Para esta vamos a utilizar dos partes Tres partes de agua destilada Y una parte De crema hidratante Eso lo debemos mezclar Esta es un poco mas liquida Que la anterior Esta tambien la vamos a colocar Debajo De los ojos En nuestras ojeras Esto va a ayudar A ayudar A que no estén Tan oscuras Puedes ver que es Mucho mas liquida Que la otra Veamos como va Ok Ya es hora de removerla Utilizaremos una parte De agua destilada Vas a sentir Vas a sentir que tu piel Esta un poquito Jaladita Es una de las funciones Que tiene esta crema Ayuda con la Elastina de la piel Bien Bien Ok, la consistencia ya está perfecta De esta no te puedo mandar muestra porque Muy fácilmente pierde la propiedad que tiene Así que se tiene que hacer desde cero Para esto vamos a utilizar una brocha diferente Esta tiene una punta de plástico Que nos va a ayudar a poner el producto en todo el rostro Muy bien Debajo de tus ojos utilizaré un cotonete Para aplicarlo más fácilmente Que no llegue nada a tus ojos No llegue nada a tus ojos No llegue nada a tus ojos Ok Para debajo de tus ojos vamos a utilizar un cotonete Bien, viendo hacia arriba por favor Muy bien De esta forma eso lo vamos a dejar ahí Para el masaje vamos a utilizar primero esta parte Muy bien, sin moverse 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 Esto hace que Venite mas facilmente A nuestros poros Muy bien Ahora utilizaremos las Cerdas suavecitas Dejaremos que actue unos minutos Y ahora vamos a preparar Una mascarilla que es Un exfoliante Maravilloso para remover Todas las células muertes Ok Vamos a dejar que actue un poquito Y antes de terminar te voy a hacer Otro masaje con Nuestra mascarilla de Burbujas Estoy preparandola Dos partes de agua destilada Aceites esenciales Aceites esenciales Que bien Nos enfrente Voy a cubrir tus ojos Y ahora vamos a utilizar Nuestra mascarilla de burbujas Para hacer un masaje Aún mas profundo Para tu piel Puedes sentir las burbujas Como Estas masajeando tu piel Puedes sentir las burbujas Muy bien Vamos a removerla Para empezar con Nuestra ultima Mascarilla exfoliante Esta marca de Que viene del centro de Corea Tiene gran fama para Lo que es La remoción De células muertas De la piel Ya la voy a mostrar Es maravillosa Para eso Tiene un aroma Maravilloso Puedes ver que Tiene unos Menos muy Muy pequeños Que ayudan a Remover todas Las impurezas De la piel Ocupamos tanto producto Tampoco queremos Quitar la parte De la dermis Y De la piel De la piel Que la piel Bajamos De la piel Un poco más Vamos a dejarlo un momento En lo que preparo El líquido limpiador Vamos a utilizar una espuma especial Para remover lo que es Todas esas células puertas Es extremadamente absorbente Y muy muy suave Puedes sentir que es bastante fresco ¿Verdad? Resolve todas las impurezas Que acabamos de remover De tus poros Y para terminar Te daremos Por cortesía Un masaje relajante De tu cuero cabelludo Con aceites esenciales Totalmente en la casa Viene incluido Además Te llevas tu muestra De nuestra primera Mascarilla Como te decía Es importante Utilizar una brochita Para colocarla También te llevas Una muestra De la crema De el panda Que es la Mersión que utilizamos Y te llevas También Una muestra De la De red tomato Que es Bastante buena También Las puedes combinar Sin ningún problema Muy bien Ahora bien Te colocaré Una toalla Tibia En tus ojos Para relajar El área En la que Le colocamos La crema Para remover Las ojeritas Mientras Hacemos Tu Masaje Capilar Una vez Que terminemos Puedes levantarte Pero con mucha Tranquilidad Porque es un poco Potente Lo que es El masaje Capilar Vamos a dejar Las luces Muy muy tenues Para que te puedas Relajar Te puedes tomar Una siesta Si así lo deseas No hay ningún problema Tiene Una duración De 10 minutos Así que Tienes suficiente tiempo Para Una pequeña Siesta ¿Ok? ¿Tienes alguna pregunta? Muy bien Entonces cualquier cosita O duda Que tengas En el futuro Puedes llamarnos No hay ningún problema Ahora Solamente Disfruta Tu masaje Y descansa Fue un placer Trabajar contigo Muy bien Espera Disfrute Tu masaje Voy a estar En silencio Para que Puedas relajarte Puedes Trabajar contigo Para que Descansa Trabajar contigo Vuelo Trabajar contigo Trabajar contigo Gracias. 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 Gracias.